Mediante redes sociales, el club de playa KSM, ubicado en Expujá, Quintana Roo, denunció un ataque por parte de desconocidos quienes golpearon al personal que ahí labora para posteriormente extorsionarlos y amenazarlos con asesinar a la familia de los dueños si no abandonaban el local que hoy rentan. Explican en esta carta pública que un grupo de 8 a 10 personas entraron al lugar por medio de una puerta que administra y se encuentra en casa de la dueña del predio para asaltar y despojar de pertenencias a empleados y clientes de este lugar. Mencionan también que no hubo resistencia por parte del personal y, sin embargo, agredieron a empleados con las bases de las pistolas y bates de béisbol. Posterior a este hecho, en la denuncia pública, el club de playa señala que fueron objeto de llamadas de extorsión, donde les indicaban que tenían 48 horas para abandonar el local. En la publicación también mencionan que existe una resolución de un juez por cuestiones de arrendamiento con la dueña del domicilio que se encuentra en el predio, razón que suponen puede hacer el móvil de este ataque a quien vincularon por parentela con un personaje político del municipio de Solidaridad. Al momento se desconoce si existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por este hecho y los involucrados solicitaron a la autoridad en la carta pública que acaben con la impunidad de estas personas, hagan su trabajo e impartan justicia.